Me gustas porque eres diferente A toda aquella gente que dejé muy atrás Sencilla cuando vas por la calle Y no hay en ti un detalle que tengan las demás Te miro y siento que me arrullas Con esas cosas tuyas que mías también serán Muy pronto cuando estemos casados Pues dos enamorados se deben realizar Pidiendo con todos sus anhelos La bendición del cielo y frente de un altar Tus ojos cuyo mirar hechiza Hacen que tenga prisa por tu mano alcanzar Los besos que me ofreces tu boca Cada día me provocan y ya no aguanto más Te miro y siento que me arrullas Con esas cosas tuyas que mías también serán Muy pronto cuando estemos casados Pues dos enamorados se deben realizar Pidiendo con todos sus anhelos La bendición del cielo y frente de un altar